Ejejeja Uah Ej Mmmm Uuuuuu Soy el Oso Ben y vamos a jugar a los gusanos locos Vamos Ahi te quedas malvado gusano Jajajajajajajaj Jajajajajajaja aqui mando yo gusano ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo, musanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese musano loco! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de esos musanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese musano loco! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Escapa! ¡Ese musano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, musano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Esos musanos malvados! ¡Esos musanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Y aquí sigo, gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos chusos unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Soy un crack! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ay! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Tú, gusano! ¡Que miras! ¡Pero que miras! ¡No me mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo oso! ¡Nos vemos en nuevos capítulos de gusanos espaciales! ¡Un saludo del oso Ben! ¡Gusanos, Uhr vivrele! ¡Ch boxes, burn al canal de 12 ando en promenio! ¡Nos vemos en el vídeo no olvides! Gracias.